Un tomboy. El hambre es hambre. El hambre es hambre. Hablando de eso, señorita Gémeros, pero usted nota. Ahí voy, ahí voy. Remenlo en lo que la encuentro. Bueno, no sé si alguno conozca a Tematch, yo espero que no, que nadie... ¿Es el que salió de Avengers, la nueva, el Namor? No, ese es Tematch. No, Tematch es, tengo entendido que es streamer, youtuber, por ahí. Bueno, hace unas semanas él estuvo con Gus Gris en su podcast. Saludos al WG. Sí, saludos a Gus Gris. Muy buen tipo. Bueno, hubo un clip muy famoso de esta persona que se llama Tematch, donde decía, voy a escribir todo lo que dijo para no sacarlo de contexto ni nada. Es textual lo que dijo. A ver. A continuación. Dice, ¿cómo no van a querer a una mujer empoderada? Y él lo hace como pregunta. Con un chingo de negocios, con un chingo de dinero, pues es que eso no nos atrae a los hombres. A los hombres nos atraen otras cosas. A los hombres no les atrae el éxito financiero de una mujer el éxito profesional de una mujer tampoco. Al contrario, hasta es un poquito menos atractivo. Una mujer como, este, billetuda, muy boss bitch, y luego Gus Gris lo interrumpe y le dice, ¿por qué? Porque no podemos tener el control, ¿será? Y dice, más que controlar, proteger y proveer, los hombres necesitamos sentirnos útiles por cómo funciona el cerebro del hombre. Los hombres necesitamos sentirnos como que somos útiles para la sociedad, para la tribu y para mi pareja. Si yo no le puedo aportar a mi pareja, hace como un espacio, y esta es una necesidad que tenemos los dos, hombres y mujeres. El hombre tiene la necesidad de sentirse admirado y la mujer tiene la necesidad de admirar a su pareja. Y eso así es y ha sido siempre, no es porque lo inventó el temach. Así siempre ha sido. Entonces, cuando una mujer se vuelve admirable en el mundo de los hombres, no porque diga que no lo deben de hacer, creo en la libertad de la mujer ampliamente. Solo no son conscientes de que cuando se vuelven admirables en el mundo de los hombres, pues su atractivo para los hombres se reduce drásticamente. Porque entonces el hombre no la puede proteger, el hombre no puede ser admirable, no la puede proveer y eso le pasa a los dos. Las mujeres no van a mantener a los hombres. Para la mujer no es atractivo un hombre que gana menos que ella, que genera menos que ella o que trabaja menos que ella. Yo estoy, voy a entrar en contexto, cada quien, pero yo estoy de acuerdo en eso. Y desgraciadamente lo sigue diciendo el monólogo de Cruz Roca a mí, mi mamá. Es muy bueno. Digo, no lo toman a mal la que le da gente, pero si el hombre, digo, si nos quieren, nos transparece y todo, pero casi siempre el hombre sirve para proveer. Porque la mujer sí, o sea, la mujer cuida a los hijos, puede trabajar, este, pero si, yo siento que a veces el hombre, si no eres un güey que provee, llega un momento en que, pues ¿cómo dices? Pues sí, dices tú, güey, este, no, no mantengo a mi familia, a mi vieja. Digo, me pasó porque cuando mi papá estaba más joven, me contó de amigos de él, que llegaban a veces de que la mujer ganara más dinero que él, y llegan las mujeres y decían, oye, pues no tiene voz ni voto, yo pongo más dana que tú, no me, o sea, ya llega un momento que no me sirve. Y todavía el hombre, no, que, es que, ojo con lo que voy a decir, pues, si ganas más, que la mujer, dices, la quiero proteger, que no te falte nada, mi gordita, que no le pase nada. Mira, es que en el mundo hay carencias, o sea, hay, hay, dicen por ahí, trata de suplir tú tu carencia, porque si otra persona suple tu carencia, pues ahí hay un pedo, o sea, hay mujeres que tienen mucho dinero y hay un vato que en realidad le suple una carencia que esa muchacha necesita, güey, entonces puede, puede, como... Así le dicen ahora a la vagina, carencia. Pero tú crees que tu punto es de que si tú tuvieras una pareja y gane más lana que tú, y que, 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 o sea, ella provee todo, tú puedas dar opinión a lo mejor, o, o... Pues claro, güey, o sea, este pedo no es quien tiene más lana, o sea, todo el mundo tenemos dinero, güey, o sea... No, no, güey. Mírate que tu casa no sea tuya y que sea tu señora, y que te, y que tú, pues te me vas. Pues te vas a la verga. No, no, que tú digas, te me vas y te diga, pues sí. Te vas a la verga, o sea... O sea, tú jamás aceptarías una mujer que te intente dominar. No, o sea, dinero no tiene por qué dominarte, güey, o sea, que te diga, no, 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 aquí se va a quedar el Xbox. O sea, tú no aceptarías esas mamás. Bueno, el Xbox ya, eso ya es, eso ya es diferente. Ya, te voy a decir algo. A mí me cae bien el tema, te mando un saludo. Te voy a decir porque en... No sé si realmente él piense así siempre, o si sea una estrategia comercial que se me hace también muy inteligente, pero estarán de acuerdo que estamos ahorita en una época, época, por así llamarla, de que da bien. Claro. O sea, de banda que... Tengo que quedar bien con... Tengo que quedar bien con el público femenino porque si no me punan, ¿no? Si no me cancelan, si no me putean. Y este es un güey de los pocos que se atreve a decir, yo voy a decir esto, que a lo mejor no les va a caer muy en buen pedo a las mujeres, pero esto es lo que yo... Ni siquiera es lo que él cree, está diciendo, basándome en otras cosas. Yo les puedo decir, he tenido el gusto de conocer cinco matrimonios donde la mujer ganaba más que el vato. Cinco matrimonios que están divorciados. Cinco de cinco. Y alguien me dijo una vez un dicho que me hizo mucha gracia, que decía, un hombre cuando empieza a ganar buen dinero, dice, ya puedo mantener a mi familia y comprarle cosas bonitas a mi vieja. Y una mujer cuando empieza a ganar un chingo de dinero, dice, ya no necesito un cabrón que... Ya no tengo por qué aguantar a ningún cabrón. Ahora bien, yo sé que ahorita mismo la persona que está viendo esto me va a poner, mi papá y mi mamá llevan veinte años, sí, yo te estoy hablando de mayoría, porque a la gente le mama centrarse en las excepciones. Representar por las excepciones. Porque, y les voy a dar un ejemplo que dicen, estoy aburrido, de cada diez mil personas que han caído de un avión, una se salva. Ya cambió ese rol, pero no vas a tirar diez años de que así ha sido siempre, no vas a decir, por cien, doscientas personas que viven al revés, no tumbas todo eso. Al hombre le mama ser proveedor. Sí. Y a la mayoría de las mujeres les mama que las consientan. Porque a quién putas no le va a gustar que lo consientan. Ahorita que dijiste diez mil años hay un monólogo. Diez millones. Hay un monólogo. Chico tenía tres. Que para él, el tiempo es relativo. Te amo a cinco. Hay un monólogo de defiendo el cavernícola que presente habla de eso. Habla de que el cavernícola era el cazador, el que proveía, y la mujer era la recolectora. Hay una teoría, no sé si sea cierto o no, que la mujer distingue más colores que el hombre. Precisamente eso viene desde las épocas de las cavernas porque distinguían qué fruta estaba madura y qué fruta no era comible. Y hermano, y si hablamos de su hipocampo es 25% más grande y efectivo a la hora de identificar colores. Así es. O sea, no es una creencia. Es un hecho. Es blanco, rojo, negro, y se chingó. Sí, era porque esta fruta es venenosa, no la comemos porque tiene cierto color. Esta fruta está madura, podemos comerla, pero eso viene desde la carne. O la carne ya tiene cierto color. En las cavernas. O sea, ni siquiera saben cuál es el rojo cereza los hombres. ¿Eh? El de la Coca-Cola, ¿no? Yo sé que es el rosa celeste, pero... No, no, no. No, pero por eso hacemos el match, o sea, no es diciendo que tú tienes que limpiar la casa. No, 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 o sea, yo voy a proveer, yo soy el lobo, o sea, tengo... Espera, perdóname, dice Paola. Ya se está desmintiendo esa teoría. Se han encontrado restos de mujeres en grupos de cazadores. Sí es cierto, Paola. En grupos de cazadores había una o dos mujeres y ya con eso tumba totalmente... La teoría de esta, ¿no? Sí, o sea, que los hombres eran cazadores. A menos que sean leonas. A eso me refería, cabrones. Y a huevo. Una excepción no desmadre una regla. Y no es porque no sean capaces o nada, era un tema de, pues, el hombre físicamente estaba más fuerte. Pa' chillar un mamut y aguantan más los putazos. Todavía, ¿no? Y es más desechable. Fíjate que el juez que nos casó, y le dice a mí, nos platicaba que había una estadística últimamente de un tipo para acá, dijo, de diez matrimonios que yo caso, luego vienen a divorciarse y de diez, nueve lo está promoviendo la mujer. Por cualquier razón. Pero lo primero más es el divorcio de la mujer que el hombre. En la estadística que dice este juez. ¿Vos decís que el hombre a lo mejor puede que lo tuerzan más seguido, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que sí. ¿Cuándo vas de cacería? No, pero es que la mujer, la mujer del grupo iba a ver en el kitchen. Se iba, güey. Es un trayectito grande. Es por eso no deben ir mujeres en el grupo. Cada quien como le fue a la feria, a mí me tocaban esos ejemplos de que mi jefe me contaba de que, gracias a Dios, mi jefe como robaba bancos, le iba muy bien. Y este, digo, yo vi amigos de que, oye, yo era ingeniero, perdí mi empleo y mi señora puso un negocio y le empezó a ir muy bien. Y de repente así me contaba mi jefe, o sea, y que la mujer le decía, no me sirves, o sea, no estás proveyendo, yo estoy manteniendo a la niña, yo pago los, ¿a qué te quiero? Yo creo que el pleito que se hizo con este video va más o menos por ahí porque ahorita está mucho el mame de que la mujer dice, ay, paga el método y los hombres están como que, no, debe ser 50-50. Entonces salió Temacha a decir que a los hombres no les interesa a las mujeres con dinero y tumbó toda la teoría de los hombres del 50-50. Entonces las mujeres empezaron de que, ay, no que primero querían 50-50 y ahora no les interesa que nosotros tengamos dinero y porque no somos ni atractivas ni admirables. ¿Cuál es esa idea del 50-50? De que, por ejemplo, si salimos a comer no pasa nada si la mujer paga su plato y yo lo mío. Si salimos al cine que una vez pagué ella y pagué yo. O sea, las mujeres estaban muy en contra de eso y los hombres no. Entonces Temacha dice que es que a mí no me gustan las mujeres con dinero y a los hombres conductora de un programa de televisión decía eso, que esa famosa palabra de construir la costumbre de que el hombre abra la puerta, que el hombre pague porque si de cierta forma hay un machismo implícito en esa acción, ¿no? Y quieren enriquecer este machismo pero al final de cuentas yo creo que si es de costumbre en mi casa no sé si en mi casa de que el hombre provee y el hombre paga Ahora una pregunta tenemos aquí dos mujeres y vamos a hablar de señorita Yami Rus porque aparte de que son mujeres son jóvenes de la nueva generación a lo mejor viene con nuevo cableado al Chile si tú con tu pareja de repente tú eres la que gana más billetes tú eres la proveedora o sea cambian algo en la manera en que ves a tu hombre o sea dices no hombre no hay pedo yo lo mantengo yo no pero porque yo soy como muy yo crecí con la idea de yo hacer mi dinero y si voy a tener una pareja quiero que aporte pero no voy a mantenerlo ni quiero que me mantenga ¿por qué? porque yo viendo por ejemplo voy a mantener a mi mamá pero yo viendo a mi mamá que batalló mucho cuando se separó de mi papá pues yo digo pues yo no quiero batallar porque mi papá era el que proveía ¿sabes? entonces yo dije yo no voy a batallar yo voy a hacer mis cosas y si mi pareja me quiere aportar dinero si me quiere pagar la cena si me da regalos chingón nunca voy a hacer como que no no me pagues o no no me gusta pero tampoco voy a depender al 100% de una pareja porque pues no quiero pedos en el futuro o no quiero pedos ahorita y pasa hay un chingo de güeyes que un buen día dicen ya no quiero vivir contigo y ya no quiero responsabilidades y a lo mejor la morra dejó de trabajar confiándose en este cabrón diciendo me voy a concentrar yo en la casa somos equipo pero cuando se va el güey que trae la lana y yo yo en qué libro leo saludos voladio perros putos que hacen eso si es cierto y te digo bueno pues las mujeres lo mismo te llamé o sea la verdad es que yo no es que a mí en algún momento los ángeles pagaron mitad en mitad si porque fue es que por ejemplo en esa ocasión fue regalo de cumpleaños y tenemos como un acuerdo de vamos intentamos conocer un lugar cada cumpleaños diferente que no conozcamos juntos y yo pago el viaje por cumpleaños de él y él paga el viaje por cumpleaños mío pero yo solo cubro hoteles de avión y ya él se hace cargo de todo pero en mi cumpleaños fuimos a Disney en su cumpleaños fuimos a Real de Catorce claro sí 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 vamos a a Páscuaro a Páscuaro a mí lo que me pasó es que en algún momento yo sí era muy atento se hace cargo de todo pero en mi cumpleaños fuimos a Disney en su cumpleaños fuimos a Real de Catorce claro sí 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 vamos a a Páscuaro a mí lo que me pasó es que en algún momento yo sí era muy atenida a lo que el vato quisiera hacer o si me invitaban era como ah sí y entonces entró el tema este de es que yo te pagué pues ahora me debes algo y me quedé muy escamada con eso ajá me quedé muy traumada con eso entonces la verdad es que ahorita estoy en un tema como como que me debes algo perdóname sí como que te lo echan en cara por ejemplo la razón es lo del 50 y 50 porque cuando un hombre mantiene 100% a una mujer normalmente esa mujer por estadística como tú dices no vamos a irnos por mayoría es violentada o sea es una mujer que no tiene tantos derechos entonces entonces de qué sirve a una mujer que la tengan bien mantenida pues si no la bajan de yo estoy de acuerdo de 50 y 50 pero estoy de acuerdo que 50 y 50 porque también yo creo que a una mujer no le gustaría estar manteniendo al vato y que el vato no hiciera nada definitivamente no es que si conozco sí sí conozco yo también conozco una en específico que ella dice yo después de las 8 o sea se cierra la cocina y la chingada y el vato a veces llega a trabajar a las 11 de la noche entonces el vato ni siquiera le dejan algo hecho ¿me entiendes? no que culo yo le decía acá qué chingada me voy a andar metiendo pero yo le decía que pedo con eso o sea tira paro o sea el güey no anda en un putero se viene a jalar o sea tira paro pero si hay a ver así como hay vatos que no valen madre no pueden negar qué tan si existe uno tiene que existir la contraparte es el balance de la fuerza o sea porque a mí sí me cansa un poquito ese discurso de que todos los hombres son malos todas las mujeres son buenas digo no 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 todos los seres humanos son buenos y malos sí o sea hay gente que es bien chingona hay gente que es una mierda sin importar si eres hombre mujer helicóptero apache con valores sin valores exacto hay gente mierda se acabó sí ya al final de cuentas creo que si la pareja es estable y tiene ahora sí que el famoso amor el cambio de roles también es importante el famoso amor eso que dicen que existe o sea vaya esas cosas tampoco muchas parejas pero conozco parejas que la mujer gana más que el hombre la mujer va a chambiar y el hombre desencarga de los hijos y ahí está de acuerdo los dos y no hay no hay ninguna si funciona 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 claro pero te digo es como que de repente está bien raro porque a ver me ha tocado amigas que de pronto me tocó una en específico que yo le dije wey si te pasaste de lanza que luego también son muy atenidas al vato de no es que te invito a una boda sabes o sea como que estaban saliendo y fue como que oye te invito a una boda y mi amiga eso ya me lo contó después no en ese momento le mandó el ticket de lo que le había salido la renta del vestido el maquillaje y no sé qué para que se lo pagara me imagino que saliendo del evento le dieron la mamá de su vida al vato no 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 claro que no o sea era como con el vestido puesto como tranqui y cuando me lo contó mi amiga le dije wey que vergüenza o sea no mames como y el vato lo pagó si entonces yo dije no no mames y a mi también me tocó que una vez te tocó el vato no 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 en una ocasión yo este salí con un wey nos quedamos de ver en un restaurante no un walmart no quedamos y cuando llegó la cuenta este yo siempre me ofrezco a pagar mi parte y el vato fue como hijo de puta no pendejo es que yo fui a escuchar yo me ofrezco yo soy más de calientito entonces este el wey agarró la carta digo la madre para pagar yo estaba sacando mi dinero y entonces antes de que yo le dijera como oye yo pago mi parto así el vato así traes ahí calculadora para dictarte lo que fue tuyo y yo sí está bien no pasa nada así quedó sí pero el comentario llegué a mi casa y luego el wey me pone yo me fui en uber también y el wey así que oye dividimos lo de los ubers y yo ¿qué es esto? y dije ay no wey no puede ser entonces yo dije no wey no está chido así es que si como mujer les podemos dar un consejo no a lo mejor nos van a putear pero porque siempre está como que si te invitan a salir para o sea un wey que no conoces y quiere empezar a salir contigo déjalo que te invite él si yo puedo dar un consejo diría que no porque a veces hay unos hombres bueno a mí me tocó uno hace poquito antes de mi novia actual salí con un wey entonces como él me invitaba a salir yo era como pues gracias ¿no? pues tú me invitaste a salir tú pagas pero luego no quise nada con él se lo dije y empezó como que no pichis interesada y yo le pagué o sea si yo puedo dar un consejo es cuando empiecen a salir tú paga lo tuyo aunque no les guste la idea a muchas chavas porque luego piensan que le invierten sí porque luego es como que es que yo te pagué y ya no quieres ajá te pueden meter la verga wey en lo particular yo salías con gente y dabas por hecho que tú tienes que pagar sin ninguna garantía de que anden contigo sí o sea era una apuesta es que nunca sabes y te vas a topar con un cobarde es que ahora a ver tiempo también vamos siendo un poquito honestos imagínate que tenemos aquí a a Juan ¿no? un muchachito que invita a salir a Yami el lunes y a Valero el martes porque está viendo pues a ver vamos a ver a ver cuál no hay como algo no hay nada ajá y te lleva a cenar a un restaurante chido un postito de tacos unas torturas no porque gastó mucho con tiempo unas torturas o ganas al mismo restaurante vamos a ponerle se gastó la misma cantidad de lana pero ahora estás de acuerdo como mujeres no pueden negar que si un hombre te invita a salir te quiere coger ajá sí vamos siendo honestos yo no recuerdo yo no recuerdo la última vez que un amigo me dijo invité a salir a esta morra solo porque nada más así de verla dije esta morra tiene una plática bien chingona no es porque le gustó sí y obviamente la meta siempre va a ser coger pero dices puedo esperar ¿no? o sea es inversión a lo mejor hacer novios sí o sea que tal que es una buena persona claro pero no sales porque no tenías con quien cenar ¿sí me explico? o sea si no invitas un camarada sí sí o sea o y te lo coges y te lo coges ¿sabes? cierro los ojos y se sienten igual pero bueno vamos a suponer que las invitas a cenar lunes y martes y se la pasan chido y el vato te habla el siguiente domingo ¿qué onda Yemi? salimos el martes y a Valero ¿qué onda? salimos el lunes si las dos aceptan la salida el güey cree que ellas quieren con él ya ya brincó otro Cuscalón sí o sea ya vamos cerca a ese palo y si ellas dos dicen yo nada más estoy yendo a cenar digo sí o sea no le debes nada pero mejor dile oye carnal no me veo saliendo contigo más allá que una simple amistad sí sería muy de caballeros más que pagarme el 50% si dices todo chido pero que sepas que no me siento atraída a ti no va a pasar nada y no va a pasar nada claro sí o sea el que seas clara si salimos es de compas yo fui clara ajá bien y ya si el vato se caja ya es puto ya es pedo y porque la segunda cita ya le cantas el palo ya es palo para la tercera la morra nomás tengo una cosa no voy a salir contigo ya o sea es nomás de gusto que bueno bájate el pantalón se agradece imagínate no te vuelvo a hablar pero te voy a chupar la guita y dices yo tengo un taco no yo siento eso chichido si una mujer te dice oye si salgo contigo pero no va a pasar nada ya tú ya sabes que Iván bueno bueno es que también luego es tan raro porque de repente te buscan o sea por ejemplo amigos de no sé que son amigos de hace mucho tiempo y luego de repente es como ah güey que tú sigues pensando que son amigos de toda la vida ay no le puedes explicar por favor y es como oye choco explica güey es que es que a mí se me ha pasado que de repente amigos de la secundaria o prepa me han hablado te quieren jugar ah se encontró el teléfono yo estaba viendo facebook y le saliste a lo mejor en las ecostadas pinchita y ahorita que te pusiste más